¡Ay, qué pena más grande! Aquí estamos otra vez. Madre mía. La corona es tan bonita. Buenas noches, presidente. Aquí estamos otra vez. En fin, que perdone que no viniera a verle el Día de Todos los Santos, pero entre visitar la tumba del Carrillo, la de Saramago y la que le están haciendo a Rua Alcaba, pues ya se fue el día. ¿Lo has visto? ¿Lo que le traigo? Una corona de colectivo gay. Y viene con una dedicatoria. Gracias por tu apoyo, maricón. ¡Qué chiquillo! Es por lo del Constitucional, que al final te has dicho que sea lo del matrimonio gay. Por lo visto, el que no es legal es el de Belén Esteban con Fran Alvarez. ¡Qué pena, presidente! Que ella no esté entre nosotros. Tenía que haber visto lo contentos que estaban los del colectivo gay. Venga de gritar allí ¡Viva la agencia recibida! ¡Viva la agencia recibida! Que yo no había visto a nadie tan contento gritar eso desde Borja Thyssen. A los únicos que le siguen sin gustar lo del matrimonio gay es solo lo de la derecha mediática. Pero ya sabe cómo son. Cuando la carta magna dice que Artur Magno puede hacer un referéndum, la Constitución es sagrada. Eso sí, cuando una sentencia dice que se pueden casar los gays, entonces la Constitución es una mariconada. En fin, qué injusta ha sido la historia con usted, presidente. ¡Si usted se lo va a más español! ¡Usted tenía que haber sido negro! Bueno, negro no. Que además de seguir culpándole de la crisis, nos hubieran quitado la tarjeta sanitaria. Maricón. Bien, negro no. Gracias por ver el video.